Lo prometido es deuda y hemos vuelto aquí a Quintanilla de Onésimo y por supuesto la Ribera sigue sonando a clásico. Señor alcalde, ¿qué tal estamos? Pues bastante bien, lo inauguramos hace como quien dice ayer, hoy ya terminamos, pero estamos trabajando ya en las cuartas jornadas. Bueno, ¿y qué tal ha ido? Ha ido muy bien, yo creo que, puedes preguntar a la gente, el nivel de asistencia es un poquito mejor que el año anterior, lo cual es normal, porque cuando las cosas suenan bien, pues la gente viene y volverán el año que viene más que este año. Pues tengo aquí a otro Juan, que es el señor Juan Zapatero, que es el director de la Fundación Villalar y yo sé que ha hecho un esfuerzo grande para venir hoy y le estoy agradecidísimo por ese detalle. Bueno, por supuesto que sí, también porque nosotros queremos saber mucho más acerca de este concierto que, bueno, habéis inaugurado ayer y por supuesto hoy vamos a disfrutar, seguimos disfrutando. ¿Qué tal los nervios? Bueno, yo la verdad es que nervios pocos porque vengo a disfrutar de la música y realmente le agradezco mucho al alcalde, primero la iniciativa, porque realmente es magnífico que en un pueblo como Quintanilla de Onésimo, en el entorno privilegiado que está, con el patrimonio que tiene, hayan sabido vincularlo con otra seña de identidad cultural tan importante como es la música clásica, más desconocida quizá que la música tradicional castellana, pero realmente es una iniciativa, bueno, pues maravillosa y yo de verdad que le doy la enhorabuena y vengo sencillamente a disfrutarlo, a conocerlo y a disfrutarlo y a ver si al año que viene podemos también contribuir a que salga un poco mejor. Bueno, ¿tenemos dudas? Yo quería decir una cosita que Juan no sabe, la iniciativa de estas, digamos, jornadas corresponden a Consuelo, que es la que va a hablar ahora, ella tuvo la idea, es el alma mater de esta, digamos, reunión, desde la primera jornada, primera, segunda, tercera, nosotros lo que hacemos es colaborar con ella, ayudarla en lo que podamos, porque evidentemente el interés es mutuo, como tú dices, que Quintanilla se conozca, aparte de por los viñedos, por música clásica, pues es un verdadero lujo. Bueno, hablando de nervios, por supuesto tenemos que hablar ahora con Consuelo, porque ella sí que nos puede decir qué tal ha ido primero la jornada de ayer, la que, la jornada de hoy, bueno, la disfrutaremos en unos minutos y entonces te voy a preguntar, ¿qué tal los nervios más relajados? ¿Por qué ya ayer hemos empezado y hemos estrenado? Bueno, la verdad, no, un poquito nerviosa todavía estoy, yo creo que me relajaré cuando termine todas las jornadas, porque, bueno, pues me gusta que todo salga bien, entonces, pues, a la expectante de cómo salga este concierto, la verdad. Pero, bueno, estoy muy contenta, el concierto de ayer en Arzuaga fue muy bien, vino mucha más gente de la esperada, la gente encantada con el entorno, muchas gracias a la bodega por dejarnos el jardín y poder hacer este concierto y, pues eso, no tengo otras cosas que palabras de agradecimiento. Bueno, Consuelo, también hay otros profesores que te acompañan hoy, ¿verdad? Claro, bueno, me acompañan los profesores que vienen a las clases magistrales a este curso y que han preparado a todos los alumnos que van a tocar hoy en el concierto. Entonces, ellos perfectamente, como tú, conocen a los alumnos que van a tocar hoy y, a lo mejor, les podemos preguntar qué tal los habitantes de Quintanilla de Onésimo y alrededor. Por supuesto, yo estoy encantada de que podáis preguntarles por su experiencia y a ver qué os cuentan. Venga, vamos a preguntarles. Estamos a unos escasos minutos de empezar este concierto que llevamos esperando días y días y, por fin, podemos hablar también con sus profesores. Hemos ya conocido a Consuelo, pero también tenemos a estos tres profesores que están aquí preparadísimos para ver el concierto de esta noche y el resultado que tendrán. Bueno, pues el profesor de violín, Andreas Krejia, profesor de viola, Niklas Schwartz y profesor de violonchelo, Nicolau Strip. Les vamos a preguntar más bien lo que piensan de los alumnos de Valladolid y alrededor que se han presentado a este curso de este año. Bueno, él nos cuenta que está muy contento que este año ha tenido cuatro españoles en la clase, más o menos la mitad, y todos tienen un buen nivel y ha sido muy agradable poder trabajar con ellos. ¿Cuál es la diferencia de trabajar con alumnos españoles y alumnos alemanes? Está igual de bien trabajar con españoles y con alemanes. La única diferencia es el idioma. Al fin y al cabo nos dedicamos a hacer música y a través de ese idioma nos podemos comunicar. Bueno, vamos a hacer una crítica, por supuesto, constructiva del concierto, del primer concierto que hemos tenido ayer. ¿Qué opinan del resultado final de todo el trabajo hecho durante todos estos días? En este curso ha sido un placer trabajar porque, bueno, estos cuatro o cinco días ha trabajado de una manera muy intensa, entonces el resultado viene más rápido porque, bueno, todos los días han tenido la oportunidad de ir a clases y, sobre todo, se la han pasado muy bien aquí. Concebre, el año que viene vais a volver, por supuesto, ¿no? Sí, ya estamos planeando las cuartas jornadas para el año que viene y, bueno, primero vamos a clausurar las terceras. De hecho, vamos a empezar con el concierto porque ya tenemos ganas, la gente ya está empezando a llegar, entonces nos vamos a preparar, ¿no? Vamos a prepararnos. Venga, vamos a disfrutar de este concierto de clausura. Venga, vamos a empezar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!